Vaya, continuamos con un nuevo video Ah, no pedi, ¿qué estamos haciendo? Hola, no hay limpie, aquí bajando este montón de... Era mía, esa Ah, no peleen, bichas Vale, este... Entonces, pedi, aquí ya estuvo, ya estuvo No, no ha estado, pero... Ya poquito falta Ya poquito falta Ah, mi amor Ah, hola, ¿cómo estamos, lipito? Ya aquí con todo Mira, ayudando a bailar sillas A partir de la instalación medusa con Chuga Nosotros la partimos Hola, ¿qué estás haciendo, viejo? ¿El sonido, cómo sonaba? ¿Cómo escucha el sonido usted? Bien ¿Está listo para un bailongo? Sí, ya está listo ya ¿Qué le parece? ¿Qué le parece aquel corazoncito rojito que le hice allá? Mire, enfóqueme allá ¿Cuál? Aquel grande que está allá ¡Enfóqueme! Juan, que está bonito Sí, está bonito Sí, está bonito Mire, ven, me voy a contar, bá Ah Fíjese que todos veníamos, bá Ajá ¿Lipe? Y ellos pensaban, ellos pensaban... ¿Qué? Le voy a hablar al hombre más guapo del mundo Ajá ¿Aló? Sí ¡Hola! Oh, lo siento, soy yo No me pude hablar yo solo Mirá, Felipe ¿Sabes? La cosa es que veníamos, bá Y las bichas pensaban pegar eso con tirro Fíjate, yo les dije Eso no se les va a detener Dije yo, bá Y fíjate que me las gané Así que como yo andaba de metido, bá En decoración y todo eso Y fíjate que le metí una piedrita por detrás Y le hice un nudito así, bá Y ahí van Van los cordelitos amarrados Y ahí, ¿cómo se va a caer eso? ¿Cómo se caía? ¿Usted me entiende? Porque con tirro era mentira Si iba a caer mañana ya no íbamos a tener el corazón ahí ¿Usted le cree? Yo a ver ¿Me creo o no le cree? Este me parece ahí a... ¿Cómo le dije a aquel bolito de aquí, bá Mamatía Mamatía, me parece mamatía Ay, soy mamatía Vamos a ver los demás, bá Ey, ¿sabes qué grabas? ¿A quién? Ajá, cuña Una chulca Ah, no Oiga Ya, ya estamos Ya estamos listos ya Ya estamos listos ya Para mañana Ya estamos listos para mañana Ah, se ha puesto la pila ¿Qué pasó, Felipe? ¿Qué estás grabando? Sí Para que Lipe es miro bien guapo con ese corte de pelo Ay, que es bien chulo Mira, yo me lo arreglé, mira Lipe Lipe, mañana te queremos ver bien guapo ¿Qué pensaste que me arreglé el pelo? ¿Te acuerdas que andaba con una gran cola? Sí ¿Y ahora cómo se mira mi mamatía? ¿Y ahora qué pensamos cómo me miro diferente? Ya me miro más por la barba ¿Cómo se mira guapo? ¿Cómo se mira miedo? ¿Cómo se mira miedo? ¿Cómo se mira miedo? Sí, pues se mira bien ¿Te mira guapo? ¿Vos qué pensaste? ¿Costame? ¿Crees que le sale bichas? ¿Y así crees que me sacan bichas, Lipe? ¿Puedo decirle que te quita la barba? Así sí Pero te falta algo ¿Qué? Que te quites la barba No me querés con barba No No, porque mira yo Yo es bien chulo Para mí que se la quites Sí ¿Por qué no tiene cambio con el pelo? Tienes que hacerlo todo completo Todo también Vale Todo completo A petición de la bella Nos vamos a quitar la barba también Mira Lipe sin barba Yo sí Mira Lipe Mira Lipe Sí, porque hasta un pantalón me ha regalado ya De verdad A ver bien papajito que te demoté Tienes que venir a hacer ejercicio temprano para que te veas bien Mira, para que la Wendy se enamore más de vos Ah, sí Ahí anda Wendy anda loca porque no la ves que tiene Es la primera vez que se enamora de un hombre Sí, la primera vez Así veo yo que es la primera Vamos a ver allá Listo Ahí te la lleve Ah, no, 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 no Te la lleve Sí Bessi Hola Lipe ¿Qué pasó? ¿Ya está todo listo ya? Ya casi todo Casi todo listo Solo estamos a comer una gracia Yo creo que es lo último Porque ahí todo está ya Ya todo está bien Ajá ¿Usted cómo vio Lipe? Pues yo vivo Bien Bien bonito ¿Qué todo? ¿Usted cree en el amor? ¿Qué cree en el amor? Pues Algunas veces sí Y algunas veces no ¿Cuántas veces no habías tenido? Como Dos ¿Tú no habías tenido? Sí, pero una jugó con mis sentimientos Solo una jugó con mis sentimientos ¿Y la otra vos jugaste con mis sentimientos? No, la otra me dejó también Ah ¿O sea que la gozaba? Sí ¿Y cuando es la mujer en la misión de Dax y Ale? Sí Es que Lipe no tiene detallista Ah, mire con la zarca Ajá, es cierto Lipe ¿Y a vos te gustaría tener una novia ahora? Para tratar su dinero Sí ¿Y tu novia la Yelmi? Ahí anda ¿Y no la has visto? ¿No la has visto? No Ella le quito el pelo Le quito la cejita Ya Lipe que ahora sí te ve bien guapo Mañana no me quiere imaginar cómo No me quiere imaginar cómo No me quiere imaginar Así todo chaquetado Todo guapo Así que cuando se arregla Que así se mira bien muy bien Ya Lipe que cuando se arregla Y los pichos se peinan así con Se ve bien guapo Así todas las pichas que ven a tu pie Así te tenías que decir Ajá, todo el tiempo Sí Vamos a ver a los demás allá Vamos a ver a Gilo, oye ¿Y luego? Dígame ¿Cómo vamos aquí? Ya estamos poniendo las luces ya Afinando las últimas Veamos ya Ahí está el chile ya Poniendo ya las últimas Las luces Ajá Ya sería digamos Sería de las cuatro grandes Marela de las seis pequeñas Que aún podrían Ey, ¿y qué pasó en día? Y va a que se cortó ¿Por qué? La grilla Ajá, la luz Sí, ajá, estaba fallando Pero Chubal ya está recibiendo Hola Lipe, hola Ahí está un chepe Lipe Usted me ha admirado a mí ¿Por qué? Hoy ya es raro que la de mi tía Ya no estamos solucionando A ver, también me llega el corte Miren el corte de lipe El corte de lipe Miren, despacio, despacio Miren, despacio Miren, miren Se le necesitó la barba Miren el chucho que compró un acevedo Sí, también ahí anda Ahí anda un acevedo Tiene frío Tiene frío, compró uno Bien acolchonado Ahí está ¿Nunca le voy a estar chineando un chucho, viejo? Bonita está la luna Ahí está, eh Ahí está, Felipe Bien bonito Me gusta un corte, fío Me gusta un corte Bueno, vamos a ver los demás Miren para usted Está sentado allí Así Así va a estar yo, eh Sí Así va a estar Este corazón Es tu pareja, Felipe Sí Y besémoslo, Lipe Cochino ¿Qué van a pensar? Ahorita andamos viendo todo el proceso Sí, andamos viendo ya todo ¿Cómo vamos aquí? Hola, Lipe ¿Cómo vamos aquí, ya? Con los listones Hola, Felipito Mi amor Te amo Solo porque estamos en el día del amor y amistad Baby ¿Y inquieta, Landa? ¿Cómo vamos aquí, ya casi ya? Mire, ya le comentó a la gente lo que vamos a hacer Sí, ya ¿Qué le dijiste que íbamos a hacer? Ah, comer Ah, no, este Aquí vamos a hacer un evento Mirale, 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 Mirale Acércale Javale, Mirale ¿Tú quieres tomar el Ibania? Pues es que te andás provocando ¡Hola! ¡La Ibania! ¡La Ibania! ¡Manta de amorosa esta bicha! ¡No lo estoy haciendo yo! ¡Quítan quietos! ¡Este hombre! ¡Si yo voy a ser chulo! ¡Quieta! 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 ¡Mira como pelea un cordomelo esta bicha! ¿No quisiera ser vos como el cordomelo? ¡Ah, yo sí! ¡Porque pelearon dos mujeres! ¡Mirave! ¡Tres mujeres! ¡Vemos que ya llegó el mismo tío a defenderla! ¿Qué hiciera usted en ese caso, Lipo? Si fuera el cordomelo? Me sentía bien orgulloso yo Es que yo iba bien chulo El niño más guapo, el cantón Más guay de corte que anda ¡Dale vuelta a la cámara! ¡Enseñe! ¡Mire gente, mire! ¡Te voy a enfocar así! ¡Acítate! ¡Miren ve gente! ¡Miren ve! ¡Este niño guapo ve! ¡Chulo ve! ¡Un besito allí! ¡Mmm! ¡Qué bonito! ¡Besito! Vaya, aquí vamos a hacer un evento ya ¿Verdad usted que vamos a hacer un evento bonito? ¿Cómo se llama? No sabes vos ¿O de qué se trata? No sé No, no Pero hasta vos vas a salir con todo Alex Hasta yo No te vayas a dormir mañana desgraciado No Porque yo te conozco que sos gran huevón Es que es mi vida A ver Antes sí Mañana no puede faltar Mañana son la estrella No, mañana sí Mañana son la estrella número uno Mañana son la estrella número uno Mañana van a ver de qué se trata este evento Yo no les he querido decir Ahora no les he querido cambiar Ni yo Así que hasta mañana van a saber de qué se trata Pero aquí es algo relacionado con el amor Eso sí lo podemos decir Oh sí Sí Ya aquí van poniendo ya las últimas sillas Se miro ¿Cuál? ¡Bipe! 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 ¡Venga, venga, venga! ¿Qué? Esta lucha que están practicando para ¿Para qué? La pandilla, la muella, la amistad Para prácticar modelaje Venga ¡Quítese! ¡Dele, dele! ¡Volta la serie! ¡Volta la serie! ¡No me voy! ¡Puertece sexy, linda! ¡Volta la serie! ¡Volta la serie! ¡Volta la serie! para toda la gente linda que va a este vídeo mira como dice ahí no sé te amo vamos a ver a esta muchacha ¡Vamos! ¡Vamos todos los panteras rotos! ¡Vamos! 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 ¡Ahorita va a cama! ¡Vamos! ¡Ese es mi patrón! Ah